Gracias en estudios y buenos días. Las tarjetas tienen dos modalidades, una para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad y otra para el resto de la ciudadanía. Conozcamos más detalles de inmediato. Pagar de forma electrónica el servicio de transportación urbana en la ciudad de Loja se ha convertido en algo habitual. Una ordenanza municipal que entró en vigencia desde marzo de este año generó la obligatoriedad de cancelar este servicio mediante tarjeta para evitar la propagación del COVID-19. Los usuarios afirman que esta medida se ha tornado positiva, pues agilita el servicio. Sí, evita el contacto también del COVID, mucho mejor, más aseado. El consorcio de transportistas urbanos conformado por doscientos treinta y cinco unidades invirtieron alrededor de un millón doscientos mil dólares en el sistema satelital con el que cuentan los buses, el equipamiento para monitorearlos, tarjetas de recargas para el pago electrónico y puntos de credencialización. Evita conflictos porque cada cual utiliza la tarjeta de treinta centavos o la tarjeta de quince centavos si es que son preferenciales a ser estudiantes, personas de tercera edad o personas con discapacidad. Una empresa lojana se encargó de implementar el sistema para la gestión de recaudación, monitoreo y control de flotas e incluso ha desarrollado una aplicación que le permite al usuario escoger la forma de transporte que más se ajuste a sus necesidades. Nos permiten desde la cuenta de la persona poder acreditar un saldo para poder utilizarlo. Los usuarios pueden descargar de forma gratuita la aplicación CITU en sus celulares para conocer horarios y frecuencias, el tiempo estimado y la parada más cercana a su ubicación e incluso para consultar el saldo de su tarjeta que puede ser recargada en los mismos buses. Desde su implementación hasta la fecha, LOJA ha registrado múltiples beneficios con el pago del servicio de transporte urbano de manera electrónica. Esperamos que otras ciudades del país se sumen a esta iniciativa. Continúan ustedes compañeros. Gracias.